Esta noche Que por ti mi corazón ha enloquecido Que me muero de las ganas por tu amor Esta noche Yo seré que en tu vida flores en tu almohada Brindaremos con la luna en la ventana Abrazados Contaremos las estrellas en el cielo Te diremos que se cumplan los deseos Que me quieras como solo yo te quiero Esta noche No habrá espacio cuando se unan nuestros cuerpos Y tu boca llenaré de puro beso Y al compás de tu cintura te amaré Esta noche Abriremos nuevas puertas a la vida Queda tiempo, mucho tiempo todavía Para amarnos siempre, amarnos otra vez Esta noche voy a hacer que me recuerdes Más que ayer 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 Y abrazados tu y yo Contaremos las estrellas en el cielo Y pediremos que se cumplan mis deseos Más que ayer Y que me quieras como yo te quiero Esta noche voy a hacer que me recuerdes Más que ayer Más que ayer Más que ayer Más que ayer Esta noche te daré Te daré felicidad Mondré tus labios un beso Y por siempre me amaras conmigo Te quedarás Y esta noche voy a hacer que me recuerdes más que ayer, más que ayer Esta noche voy a hacer que me recuerdes más que ayer Más que ayer, más que ayer, más que ayer Más que ayer, más que ayer Más que ayer, más que ayer Esta noche voy a hacer que me recuerdes más que ayer Más que ayer Esta noche voy a hacer que me recuerdes porque siempre te amaré Más que ayer